continuamos amigas y amigos del signo de capricornio vamos con capricornio amigas y amigos del signo de capricornio veamos nueve de espadas nueve de espadas capricornio nueve de espadas estás en el aire pisa firme cuando tú empieces a pisar firme cuando te enfoques en pisar firme en creer en ti en darte el apoyo que te mereces en ese momento tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar yo no sé por lo que tú estás pasando estoy detrás de la pantalla pero lo que te puedo decir es que en la vida hermano estamos vivos estamos vivos y de la del cielo para abajo todo lo que pueda pasar tiene que ver con la vida espada dice que hay una situación que tú estás atravesando que solamente tú conoces que solamente tú conoces solamente tú conoces bastos tristemente capricornio aquí tristemente hay personas que se aprovechan de tu nobleza hay personas que se aprovechan de tu nobleza hay una persona está casada está casado tú le gustas no es feliz con aquella persona no es feliz con esa persona porque tristemente o beneficiosamente para él para ella el amor se le murió entonces espada esa persona quiere tener algo serio contigo que puede mirar una mujer que busca una mujer en un hombre primero busca estabilidad que estabilidad me ofreces que seguridad tú me ofreces sobre todo la comodidad que tú me puedas brindar para casarme contigo ¿me explico? así dice la mujer la comodidad ok se puede gustar primero el amor bueno que algunas se casan sin amor algunos se casan sin amor pero la mujer busca la mujer seria cuando tiene pareja busca ver la comodidad la tranquilidad la armonía que pueda ofrecer esa persona sobre todo ve el hombre trabajador un tipo de persona de su casa un tipo de persona hogareño ¿verdad? no vamos a nombrar los atributos externos o los atributos físicos que puede haber una mujer en un hombre la parte física no, no, no vamos a hablar de la parte emocional ¿qué ve un hombre en una mujer? no vamos a ver que el hombre le ve la espalda y tú sabes las piernas etcétera 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 no que busca un hombre en una mujer un hombre busca en una mujer que cuando saber en qué brazos en qué manos va a estar su cuerpo en qué manos y en qué en qué brazos va a estar su cuerpo o sea ¿a dónde voy a reposar yo? tú me vas a cuidar tú me vas a cuidar como yo estoy dispuesto a cuidarte a dar la vida por ti tú estás dispuesto dispuesta a dar la vida por mí como yo la doy por ti eso es lo que busca un hombre una mujer atenta la mujer de por sí tiene su ego es vanidosa su parte diva que no la puede perder en la casa tú tienes que ser una dama una mujer una esposa en la calle tú puedes hacer lo que tú quieras en tu trabajo tu diligencia tu organización de tu trabajo en tu casa a tu marido que no le falte absolutamente nada porque si tu marido es el proveedor a tu marido no le y tú estás cómoda económica y físicamente a tu marido no le falta nada si a tu marido no le falta nada a usted como mujer no le va a faltar la cama más nunca en su vida no le falta la cama de su marido pero si a su marido le falta cosas que usted no le está dando paz y tranquilidad no hay cama con ese hombre no hay cama con ese hombre jamás entonces capricornio tú estás buscando una estabilidad con alguien tú vas a buscar una estabilidad con alguien tú necesitas una estabilidad con alguien que la persona con quien tú estés capricorniana capricorniano perdón capricorniano capricorniana te ofrezca la paz la paz la tranquilidad la armonía que tú te mereces y no que te desplace por amigos y no que te desplace por amigas porque es muy sabroso te mantiene te cuida te protege te da todo y te vas de rumba te vas de pachanga te vas de fiesta sale con tus amigas con tus amigos con quien a ti te dé la gana estás descuidando tu hogar entonces es preferible que tú tomes una decisión y te divorcies te separes y busques un nuevo rumbo en tu vida entonces espadas eso dice esto una ruptura una separación por incompatibilidad de caracteres bastos tú quieres un hogar tú quieres una familia tú quieres una estabilidad copas tú quieres ser mamá tú quieres ser papá hay mujeres no yo no voy a tener hijos a esta altura no y de repente pasan los años yo quiero tener dos bebés y ahora sí estoy lista señora lo lamento usted no puede quedar embarazada porque usted es estéril no sé qué pasó antes no era estéril pero mira ahora eres estéril a veces la vida es un poco complicada no te montas en el tren otro se va a montar por ti otra se va a montar por ti si tú no te montas aunque sea apretadito apretadito alguien se va a montar por ti el colgado espadas y la sacerdotisa te repito tú te vas a consultar y a ti te van a decir algo que tiene que ver con tu familia a ti te lo van a decir pero lo que yo veo aquí es que tú vas a dejar camino por vereda así mismo camino por vereda vas a preferir yo tengo una cosa yo prefiero comer pan con café yo Hermes Ramírez yo prefiero comer pan con café o pan con café y mantequilla pero tener paz emocional paz espiritual paz terrenal que comerme tremendo viste una vida de lujos y vivir amargado amargado toda la vida no en la salud espadas bastos espadas lo que te vengo diciendo Capricornio en tu salud caramba te amargas la vida te atormentas demasiado y te enfermas caes en una cama de enfermedad y no tienes nada como sanarte hay todo el mundo alegre yo te apuesto a lo que tú quieras pongo mi cartera mira mira cómo está mi cartera esta es mi cartera chiquitica no tiene nada doy mi cartera que usted sale con sus amigos usted se enferma en un momento bastante difícil y duras en cama meses 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 y te visitan a ti dos o tres veces en ese tiempo más nunca ah pero para fiestas carratico 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 entonces yo te apuesto lo que tú quieras y te digo en la salud cuídate en la parte económica espadas bastos entonces en la parte económica tú no vives en paz porque el entorno donde vives vives con muchos problemas vives con muchos problemas en la parte de tu trabajo vas a buscar ayuda espiritual cuidado con problemas económicos espadas en la parte de tu trabajo tú te sacrificas capricorniano capricorniana pero aquí en tu trabajo nadie va a velar por ti solamente tú en el amor veamos vamos a ver en el amor vamos a ver en el amor copas el juicio y tienes espadas en el amor tú has estado pasando momentos muy duros quizás alguien está viendo que tú estás pasando momentos difíciles y no quiere verte infeliz y te está diciendo sal de esa casa de abundancia sal de esa casa de riqueza donde reina la pelea la discusión y la confrontación vente conmigo cómete un trozo de pan con café y mantequilla pero aquí vas a encontrar el amor y la paz wow esto está bueno capricornio para ti solteros alguien llega a tu vida para darte amor copas no aceptes menos de lo que vales y bastos te vas a preocupar por tu paz y por tu tranquilidad económica y profesional vas a terminar tus estudios divorciados y divorciadas espadas tenga mucho cuidado con su salud tú vas a tener una cama de amor con alguien que no vale la pena porque no te va a valorar como tú te valoras y como tú te amas escucha este mensaje que yo te acabo de dar capricornio escucha este mensaje que yo te acabo de dar divorciado no mereces que nadie cuelgue con tus sentimientos primer decanato de capricornio primer decanato segundo de capricornio copas te veo feliz el mundo vas a viajar mucho y copas un nuevo amor llega a tu vida segundo decanato vas a tener dinero vas a hacer un importante negocio la rueda de la fortuna vas a ganar mucho dinero vas a ganar mucho dinero espadas veo aquí que vas a pagar una vieja deuda vas a pagar una vieja deuda vas a saldar una vieja deuda vas a terminar una vieja deuda espadas vemos segundo decanato veo dinero pero paga deuda y tercer decanato Dios está contigo quien contra ti sé paciente el hombre paciente es sabio la mujer paciente es sabia bastos deja que Dios ponga en tu camino a la persona que tú te mereces a la persona que tú necesitas a la persona que tú quieres en tu vida ya regreso con Acuario y ¡Gracias!